¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, cielo! ¡Qué bonita, luna! ¡Qué bonito, sol! ¡Qué bonito, amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, amor! Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más, no me aguanto. ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, cielo! ¡Qué bonita, luna! ¡Qué bonito, sol! Si algo en mí cambió, te lo debo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, amor! ¡Vamos! 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 Gracias.